Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Y las organizaciones sociales se quedaron con los crespos hechos porque el Gobierno Nacional canceló la reunión que estaba prevista para el 27 de septiembre. Quedó programada para el próximo 4 de octubre. Con los crespos hechos se quedaron las organizaciones sociales del Departamento de Arauca porque la Comisión del Gobierno Nacional no llegó a la cita del día de hoy. Activamente nos habían notificado a través del gobernador una carta, nos habían dicho que para el día de hoy, 27 de septiembre, se hacía la reunión con el Gobierno Nacional, con delegados. Pero se nos notifica también por vía teléfono que esta reunión sea plaza hasta el día 4 de octubre. La verdad nos sorprende un poco porque estábamos preparados nosotros para ese encuentro, ya para finiquitar algunos temas ya con el Gobierno Nacional. Las organizaciones sociales seguirán trabajando sobre los puntos acordados mientras que se realiza la próxima reunión. No, nosotros ya la actividad, la jornada que hicimos, consideramos que se firmó un acta en el cual hay unos compromisos que para nosotros son muy importantes para el desarrollo del departamento. Y lo que quedó establecido era que se iban a fijar unas fechas y con el Gobierno Nacional para fijar unas rutas de cómo íbamos a retomar el tema de la interlocución, de las mesas de interlocución que tenemos con el Gobierno Nacional para empezar a debatir algunos temas importantes para el departamento. El próximo 4 de octubre quedó programada la nueva reunión con el Gobierno Nacional. El 4 de octubre la idea es, bueno, uno, encontrarnos con el Gobierno Nacional, porque usted sabe que es un nuevo gobierno. Dos, es como contextualizar un poco en qué van estas mesas, en qué se ha avanzado, qué no se ha avanzado. Y tres, ya es fijar unas rutas, una ruta metodológica para empezar ya a abordar estas mesas con fechas. Y sobre todo el tema logístico también, quién va a financiar la movilidad de los delegados, bueno, la estadía, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y la metodología para instalar estas mesas de trabajo. Las organizaciones sociales vienen trabajando la agenda programática con todos los gremios. Nosotros venimos trabajando una agenda, digamos, y hemos planteado hacer un espacio de asamblea permanente con nuestros diferentes gremios a nivel departamental. En el momento lo que está establecido es agotar todas las vías del diálogo, porque nosotros también nos caracterizamos por esos escenarios. Hemos generado muchos espacios de interlocución, pero a veces se agota uno en esos escenarios. Pero la idea es con este nuevo gobierno generar esos espacios y agotar todo hasta donde más se pueda esas vías de diálogo y de interlocución para ver si llegamos a un feliz término con las propuestas que estamos haciendo nosotros como movimientos políticos del Centro Oriente de Colombia. Las organizaciones sociales agotarán todos los trámites con el diálogo con el Gobierno Nacional para sacar adelante lo pactado.